Ya me he visto aquí antes No es la primera vez Que me aparco en tu calle Esperando volverte a ver Ya sé lo que dijiste Y que no te interesó Pero algo me dice Que lo intentes de nuevo No me conoces pero quiero que lo hagas Quiero enseñarte todo, me muero de ganas Yo no pretendo que seas mi novia mañana Solo quiero que Que demos Y demos una vuelta por tu plaza Ya veremos lo que pasa después Si me dices me voy Y no te llamo más Pero vamos a intentarlo Aunque sea una vez más Y demos una vuelta por tu plaza Ya veremos lo que pasa después Si me dices me voy Y no te llamo más Pero vamos a intentarlo Aunque sea una vez más Antes te gustaba Dime que pudo salir más Ahora no me llamas Para contarme Para contarme Que tal te va Porque si no te gusta a ti No quiero gustarla a nadie No Porque si no te gusta a ti No quiero gustarla a nadie No 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 me conoces pero quiero que lo hagas Quiero enseñarte todo, me muero de ganas Yo no pretendo que seas mi novia mañana Solo quiero que Que demos Y demos una vuelta por tu plaza Ya veremos lo que pasa después Si me dices me voy Y no te llamo más Pero vamos a intentarlo Aunque sea una vez más Y demos una vuelta por tu plaza Ya veremos lo que pasa después Si me dices me voy Y no te llamo más Pero vamos a intentarlo Aunque sea una vez más Que lo intenté de nuevo Tendremos